Ok, nuevo video. En esta ocasión vamos a reciclar una trama que utilicé hace poco sobre un video. En el video pasado hablé sobre Rat y sus diferentes apariciones y al final tiene una conclusión sobre qué opinó del alien. En esta ocasión toca algo un poco más tranquilo. Número uno porque Dios que de verdad Rat tuvo demasiadas apariciones. Y número dos por el hecho de que... Ok, es Jesús del espacio. ¿Qué más quieren que diga? Es literalmente Jesús espacial. Tenía que hablar de Jesús del espacio. Al final del video tengo un par de anuncios que me gustaría hacer. Así que quédense para ese momento, pero voy avisando. Uno tiene que ver con Discord y otro con Ben 10 Final Mix. Para los que vayan al día con el canal. Pero bueno, sin desenviarle un saludo a Jenso11, mi miembro favorito, porque es el único que tengo en este momento. Un beso. Siéntanse libres de seguirme si lo quieren, para tener un contacto más directo en Instagram. Poder aparecer en los videos. Saber información privilegiada si así lo desean del canal. Simplemente tienen que preguntarlo. Responder preguntas que ustedes me hagan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dejando de lado que quiero dinero, podemos proceder. Bien, voy a asumir que ya conocen cómo funciona esta mecánica y no voy a explicarme mucho. Pero en resumen, para los que sean nuevos, vamos a ir viendo las apariciones del alien. En este caso, Jesús espacial, piedra, paralelogramo, ocrómico, Dwayne Johnson. Una a una hasta llegar, hasta su aparición final. Y de ahí yo les diré que me gustó, que no, bla 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 bla. Probablemente con mucho humor malo de por medio. Pero bueno, ya, mucha chacha, podemos comenzar. Número 1. Dejando de lado que si esto no fuera una serie animada, Ben probablemente hubiera matado a esa chica en el último clip que mostré. Ah, sí, Ben definitivamente es piedra. ¿Por qué? Porque apareció y no hizo un carajo. Ah, sí, esto es algo que les voy adelantando. Va a pasar mucho con piedra en esta serie. Ah, sí, muy bonito, muy poderoso y lo que quieran, pero probablemente va a ser tres cosas contadas y el resto del tiempo o no va a ser nada, o va a ser lo que es muy comúnmente conocido como Jover. O sea, no sirve para un carajo y solo sirve para que los demás personajes se vean mejor. Y sí, como en esta ocasión, simplemente podremos decir que lo único que hizo piedra fue enfrentarse a unas adolescentes enfermas y controladas mentalmente y electrocutar a una de ellas. Mi ave favorito. Creo. Pero bueno, dejando de lado que su primera aparición fue totalmente decepcionante y no tuvo nada que decir, podemos proceder a la siguiente. Y en serio me gustaría decirles más sobre esta aparición, pero ver el capítulo en realidad, más allá de electrocutar a una chica inocente, no hizo nada. ¡Soy la piedra! Vale, les voy a explicar el contexto de por qué a veces Ben dice, soy la piedra. Y en realidad es bastante más simple de lo que la gente tiene contexto. Ah, básicamente, cuando doblaron al personaje se dieron cuenta de que quizás llamarlo piedra no sea tan inteligente. Digo, tarde o temprano se les tenía que acabar la suerte. ¿Saben? Fuego. Bestia. Diamante. Sí, digamos que eso es. Funcionó en ellos, pero digamos que una vez llegamos a piedra, como que perdió el encanto, ¿no creen? Y bueno, su versión original era llamada Chromaston, lo cual, si me permiten decirlo, es un nombre chingoncísimo y cien veces mejor que este, pero, ¿quién soy yo para juzgar? Así que como a veces las escenas se les quedaban muy cortas y no podían simplemente cortar el capítulo, pues Ben tenía que decir, soy la piedra. Lo cual, en realidad, es bastante interesante. Ustedes se preguntarán, oye, ¿y por qué me estás hablando de esto y no del capítulo? Ah, es porque, de nuevo, en este capítulo, piedra no hizo nada. Sí, como les dije, piedra no va a hacer mucho en este video. Más allá de demostrarnos que puede absorber energía, pero de hecho no tanta, porque literalmente lo atacaron con un rayo de energía, que lo agarró por la espalda y casi muere. Lo cual sí, aunque no lo crean, es bastante curioso, pero piedra, el alien que absorbe energía, en realidad, casi siempre que pierde es por energía. Así que, ya verán, ya verán. Sigamos. Dejando de lado que piedra tiene una afición muy extraña a atacar personajes que están bajo algún tipo de influencia o control mental, debo decir que, por primera vez en la serie, su tercera aparición, piedra fue útil, tuvo un buen combate y nos mostró sus habilidades, las cuales, si bien ya nos habían explicado antes, realmente nunca las pudimos ver bien en pantalla. Esta es la primera vez que pudimos ver su efecto cristalino, como absorbe y redirige la energía de esta manera. Y, la verdad, me gusta bastante este efecto, además de mostrarnos su superfuerza, la cual está a la par, si no es que ligeramente superior a la de los Pekadon. Lo cual es bastante impresionante. Y, bueno, más allá del hecho de que pudimos por primera vez ver sus poderes, en realidad, de nuevo, no hay mucho que analizar aquí. Simplemente fue una pelea. Y, podemos decir que Ben incluso se estaba conteniendo ligeramente, ya que en realidad no quería pelear con Cash y quería que se detuviera, pero... Bueno, piedra, mi golpeador de personas alteradas favorita. Y ahí... Sí, ya sé que ya quemé este chiste como tres veces, pero... Sigamos. No, no eres la piedra, eres una piedra. ¿Les digo por qué? De nuevo, no hizo nada. Le cayó una pared encima, se detransformó, y fin. Curioso, porque este es considerado uno de los mejores capítulos de Ben 10, y estoy totalmente de acuerdo, adoro el capítulo paradoja. Pero... Piedra no hizo nada de nada. En serio, apareció por 15 segundos contados. Ben se transformó, vieron al alien, les cayó un edificio y se destransformó. Incluso aunque quisiera forzar algún tipo de análisis, realmente no podría ir. Soy el tipo que analizó a Darkstar, así que... Sí, puede notar que aquí hay un problema. Ya están viendo por dónde va el problema con piedra sobre el que voy a hablar más adelante, pero... Aún no llegamos ni a la punta de la raíz. Así que sigamos. Y con suerte la siguiente aparición tendrá un poco más de jugo. Muy bien. ¡Nadie se mueva! Dejando de lado que fuera de contexto, esto expresa totalmente el por qué piedra no intimida para nada... No, debo decirles que de nuevo en este capítulo vuelve a pasar lo mismo de siempre. Así es, piedra no hizo un carajo. Apareció, se transformó y Ben se destransformó porque no hubo falta cerrada. Es en serio, en este capítulo ni siquiera tuvo una pelea. Ben se transformó, se destransformó. Fin. ¡Yo soy piedra! Dejando de lado que piedra de nuevo solo tuvo un cameo de 8 segundos para lo que debería ser su novena aparición. Por ahí... Sí, la verdad, este capítulo me gustó y esta escena estuvo bien, aunque no lo crean. A pesar de ser una escena corta, finalmente nos da algo. Lo cual es decirnos que dentro del círculo de Aerometrics que se formó en este capítulo, donde podemos ver que alguien le gana a que alguien, nos dan a entender que piedra es totalmente superior a Mono Araña en lo que cae en un combate. Y la verdad, sin ser algo realmente espectacular, es interesante saber que tiene ventajas sobre ciertos aliens y... Bueno, que a fin de cuentas, sin ser el alien preferido de Ben, aún así logró sacarle bastante partido para librarse de la trampa de Albedo y... Se nota que estoy intentando forzar algo para decir sobre alguien. Piedra, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo también soy fan del diseño de piedra, de los poderes de piedra, pero como podrán ir bien, ¿saben qué? Voy a dejar esto para el final. Siguiente capítulo. Además de haber hecho marometas y descubrir que piedra es un gimnasta perfecto, lo único que hizo en este capítulo fue evitar la sopa de macaco y quitar un cristal. En realidad, no es algo malo. Supongo que era el único alien de Ben que podría hacer eso en ese momento, pero qué más da. Realmente este capítulo es prácticamente relleno y no tiene una importancia real en la trama futuro. Así que, de nuevo, piedra fue útil para variar, supongo. Bien ahí, piedra. Siguiente capítulo. Si este fuera el video de Rad, solo diría algo como, de nuevo, peleando a Minions sin importancia, pero como piedra prácticamente no ha hecho nada esta temporada, debo decir que bueno que peleó con Minions. En verdad, fue una pelea interesante, muy divertida, y finalmente pudimos ver un poco del potencial de piedra y tener una de sus mejores escenas, a mi parecer, mostrándonos uno de sus mejores ataques, que, bueno, habrán visto en el clip que mostré antes, pero es fabuloso. Realmente este capítulo, si bien no tiene nada que ver con piedra, se los recomiendo, es bastante infravalorado y es muy divertido, ignorando el hecho de que Ben y Kevin golpean un bebé, pero pros y contras, ¿qué les digo? Aquí podría ser un chiste sobre que piedra está cometiendo explotación animal, pero ya quemé mucho esa broma, así que... De nuevo, piedra no hizo nada. Peleó contra los guardianes, vio ánimo y se destransformó. En fin, realmente no hay mucho más que decir sobre él. Como podrán ver, piedra no ha tenido ninguna relevancia hasta ahora y lamentablemente seguirá sin tenerla por un buen rato. Pero bueno, realmente no hay mucho que decir en este capítulo, además del hecho de que por algún motivo en este capítulo sus rayos son verdes, que no es algo realmente malo, solo que como que la esencia de piedra era ser energía ultracolor, ya saben, pues... Bueno, cada quien. Siguiente capítulo. De nuevo, pelea, fin. Pero bueno, al menos en esta ocasión aprendimos un dato nuevo sobre piedra que nunca será relevante, pero que, bueno, no está de más mencionar. A la par que eco-eco, piedra también está hecha de una sustancia de silicono indestructible. Mucha énfasis en el indestructible, entre comillas. Pero como siempre, un capítulo más donde piedra existe y ya. ¿Han notado el patrón acá? Realmente, esto es medio raro. Todos los demás aliens de Ben en esta temporada, incluso Rad, del que hablé, tienen al menos un momento donde pueden destacar. Así que no debe faltar mucho para el de piedra, ¿no? Pues... Están... Más o menos correcto. ¿Sin inteligencia? Gracias. Piedra no es otra cosa, más que puro instinto. Bien, a diferencia del resto de episodios, este lo voy a dividir en dos partes. Primero esta, y luego, bueno, la siguiente. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre cuándo piedra se escapó del Omnitrix en la tercera temporada, porque sí, ya van dos temporadas y piedra aún no ha hecho nada. Ben lo enfrentó, una linda pelea con Upchok y piedra, y realmente de no ser por Kevin y Gwen, esto hubiera terminado en prácticamente un empate eterno. Fue lindo ver a piedra, aunque esto luego contradeciría algo que veremos más adelante, pero hagamos como que esto tiene sentido, porque jaja, Alien Force temporada 3, se hizo una cagada. Siguiente, ah no, de hecho no es el siguiente capítulo, siguiente parte del episodio. Sí, recuerdan que mencioné que piedra tendría su momento en esta temporada como todos los demás. Bien, pues su increíble momento es morir. Sí, piedra murió, y esto es lo que pasó. Su ADN se fue perdido en el Omnitrix, se transformó en diamante, el Omnitrix está roto, así que es un desastre y nadie sabe cómo funciona, y simplemente todo se fue a la chucha. Aunque tuvo una gran pelea con Vilgax diamante, la verdad me gustó, aunque no tiene ningún sentido, y de hecho no hay forma lógica en la que diamante pueda vencer a Vilgax, pero hagamos como que sí, tiene sentido. Yay, diamante reemplazó a piedra. Y aunque el próximo no sea un capítulo donde piedra aparece, pues es necesario porque número uno, explora todo el oro de piedra, y número dos, por favor, necesito algo que analizar, este video tiene que tener algo interesante, ¿saben? Así que sí, vamos allá. Gran escena de hecho, ignorando el hecho de que no tiene sentido, porque justo acabamos de ver cómo es el esqueleto de diamante, y en ningún momento estaba piedra, pero ok, avancemos e ignoremos este hecho. Si bien este es uno de los peores capítulos de Fuerza Indígena para mí, debo de decir que dentro de lo que cabe, es el que mejor explora el oro de piedra, y sinceramente el único capítulo donde él será realmente relevante de alguna manera para la trama. Básicamente nos enteramos que piedra es la muestra de ADN y en sí mismo el alien, conocido como Sujilite, el, bueno, Jesucristo del espacio, Superman de los Petrosapien, o como quieran decirle, pero básicamente él contiene todo el archivo de ADN de todos los Petrosapiens, con la capacidad de revivir el planeta y a los Petrosapiens. Como bien sabrán, Tetrax distribuó bla 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 hace mucho bla 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 con Virgax, bla 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 genocidio bla 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 bla. Pero en fin, tras un capítulo que la verdad no es muy bueno, y que Sujilite me pareció un personaje bastante patético, sin tratar de ofender ni nada, incluso así debo decir, hey, es lindo que se profundice sobre algunos aliens, más allá del hecho de, jaja, son transformaciones de Ben como han hecho con algunos otros, y es bueno variar un poco. Además, si bien no diría que Sujilite es un personaje que me agrada demasiado, tiene habilidades interesantes, y nos muestra que Ben siempre puede aprender a utilizar versus aliens, como las diferentes habilidades que Sujilite nos mostró de piedra, el hecho de volar, el generar constructos de energía, de cristal, cristal, y similares. Pero bueno, en realidad tampoco quiero abarcar demasiado sobre esto, porque realmente estoy esperando hacerle su propia review algún día a este capítulo, como ya verán poco a poco, le voy hablando a los diferentes capítulos que me van interesando, así que algún día le tocará. Pero bueno, finalmente conocimos a Jesús Espacial, siguiente capítulo, y finalmente entramos a Ultimate Alien. Ahora nos vemos. No estaba seguro de todavía contar contigo. Vale, saquemos esto del camino. Sí, ese diálogo fue toda la referencia que se le hizo a Sujilite y al resto del secreto de piedra, y jamás se le volvió a mencionar para nada. Pero además de eso, y sin darle mucha relevancia a este capítulo, porque literalmente solo apareció para vender humo y perder contra amenaza acuática, bueno, supongo que su nombre era Baibalban, pero amenaza acuática suena mejor. En resumen, apareció para, y cito, ser electrocutado. Sí, alguien controla energía y diferentes campos, pierde por electrocución. El alien que manipula la electricidad, pierde por electrocución. Déjenlo procesar, ustedes vayan a eso, yo por mientras iré al siguiente capítulo. Oye, ¿por qué pusiste ese clip? No parece tener ninguna relevancia con el capítulo, y no la tiene, pero realmente no había más que poner, Piedra no hizo más, y además parece que lo balearon. Así que como bien acabo de decir, Piedra de nuevo no hizo nada, siguiente capítulo. Miren, sé que le he tirado mucho a Piedra el día de hoy, pero independientemente de todo lo que diga, y sobre lo extremadamente sobrevalorada que está su importancia en la franquicia, debo de decir, Dios, que en serio tiene animaciones fabulosas, como ese clip de ahí. ¿Pudieron notar lo bello que se vio? Si no, si no, regresense y vuélvanlo a ver en bucle si se falta, pero, fabuloso. Pero bien, en este capítulo, si bien Piedra no fue un alien decisivo, ni lo más mínimo, al menos nos sirvió para dar un avance a una de las peleas, que si bien no es de lo más espectacular, si es de las más importantes dentro de la narrativa de Ultimate Italian, y de los personajes en sí mismos, el cual tendrá mucha importancia en el especial 10.000, que bla 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 bla, y ya falta poquito, unos mil suscriptores. Básicamente, Ben versus Gwen, y si bien Gwen lo derrotó de una manera que la verdad nunca termina de entender, ¿cómo vuelves la luz sólida y se derrite? Magia. El punto, magia. Magia. ¿Por qué sigo diciendo magia? No lo sé. Bien, como decía, esta pelea es muy importante, pero de nuevo, Piedra no fue un factor decisivo en la misma, y realmente solo estuvo ahí, pudo haber sido reemplazado por cualquier otro alien, y hubiera tenido el mismo resultado. Así que, de nuevo, lamentablemente, pasemos al siguiente capítulo, fabuloso. Ese clip sería todo lo que pasaría con Piedra en este capítulo, solo fue un pequeño cameo, pero bueno, este video me obliga a poner cualquier cosa relacionada a Piedra en cada capítulo en el que aparezca, así que, ahí está, siguiente capítulo. De nuevo, este capítulo Piedra no tenía ninguna relevancia, de nuevo, prácticamente solo apareció para volar, y de nuevo, pudo haber sido reemplazado por cualquier alien volador, pero, ¿qué les digo? Se siente bonito. Además, fue la primera vez que vimos a utilizar a Ben a Piedra para volar, y es una linda progresión de poder, para notar que, aunque sea lentamente, Ben se aprende nuevas habilidades de sus aliens por el tiempo, y al menos justifica un poco la aparición de Piedra. Siguiente capítulo, y ya me cansé de esta frase. ¡Eso es más fuerte, pero se caí! Sí, sé que este cena es utilizado para mostrarlo a Ben de Humo, que es Piedra, y si bien concuerdo que Piedra es un Ben de Humo, ¿qué esperaban? Era absorber la energía mágica de todo el universo, de un descanso, tiene límites. Realmente, esta es una hazaña a nivel del Big Bang de Feedback, así que, es normal que no pudiera completarla, pero incluso así, sí, fue bastante patético. ¿Para qué les miento? O sea, ver que el alien que absorba energía, tenga un límite de absorción de energía, si bien no es algo que no suene lógico, sí es bastante raro verlo en pantalla de esta manera, y más en una serie como Ben 10, que tiene una inconsistencia en sus poderes muy común. Pero, ¿qué más da? Piedra murió por segunda vez consecutiva. ¿Qué? Así es. ¡Piedra! Ben ni siquiera utilizó a Piedra en este capítulo, era un clon planta, lo que sí, bye, adiós, siguiente capítulo. Nuevo Piedra fue inútil, y... la verdad, eso es todo. O sea, no, no me lo entiendan, comprendo que no he hecho nada, el Dagon, es probablemente el enemigo más poderoso de Ben, antes de Maltruant, quizás, quizás junto a Ion, pero en realidad, ¿qué les digo? O sea, no hizo nada. Admito que sigue teniendo una animación fabulosa, y es el personaje mejor animado junto a Goop, de todo Ultimate Alien, para mí, pero hasta ahí llegó, la verdad, a su modo Super Saiyan me gustó, es bonito, pero no hizo más. Realmente siento que a Piedra le faltó un momento donde pudiera brillar en esta temporada, pero sigue, Omniverse, es la temporada que hace relucir a todos los aliens, y los muestra mejor, ¿no es así? ¿No es así? Sí, esto es lo raro, si bien, ya saben que yo personalmente disfruto mucho de Omniverse, y es probablemente mi temporada favorita, no, Piedra fue de los aliens que les tocó participar menos, y la verdad, fue uno de los peores puntos de Omniverse, para mí, que varios aliens totalmente perdieron el poco protagonismo que ya tenían, y entre ellos está Piedra, que de por sí tenía una migaja, así que, ya verán, sin tener que decir que es algo realmente malo, admito que, de tener a Piedra, personajes como Feedback se hubieran sentido bastante irrelevantes, cuando, bueno, personalmente prefiero mucho Feedback, tanto en diseño, personalidad, poderes, bla 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 bla, pero ese no es el punto ahorita, eh, sí, Omniverse no trató bien a Piedra, y ser el primero en admitirlo, lo cual nos lleva a su, última aparición, pero, es el primer capítulo de, sí, Piedra solo apareció dos veces en Omniverse, y esta primera vez fue solo un cameo, así que, bueno, con suerte su última aparición, será algo útil, pero, meh, seguro solo será otro, cliché, un cameo, o algo así, ¿no? Sí, por más raro que suene, Piedra es alguien que no ha hecho, absolutamente nada, por no decirlo con palabras, menos bonitas, y que realmente, ha sido bastante maltratado, por la trama, por uno de los áries esenciales, bueno, de nuevo, no es que él haya sido necesario per se, la espada de Alien X, pudo haberlo hecho, pero, como digo, ¿saben qué? Démosle esto, se lo merece, Piedra, fue el penúltimo Alien de Ben en esta temporada, y, el rediseño, es horrible, para que les mientan, me gustaba mucho más el diseño original, que mostraron, pero, apareció, y, tuvo un poquito de importancia, ni siquiera puedo decir que tuvo demasiada, no es como que, hayan utilizado sus poderes para ganar, pero, fue el penúltimo Alien de Ben en pantalla, aplausos, aplausos, y, bueno, en sí, esta sería la última aparición de Piedra en la franquicia, además de un cameo sostenido de la nífila, pero, por favor, solo, eso era un clip de un segundo, ni siquiera voy a molestarme en mostrarlo, así que, sí, como podrán haber visto a lo largo de este video, en realidad, el mayor problema de Piedra en todo este franquicia, es el hecho de que, existe, sí, lo lamento, no sé de qué otra forma decirlo, Piedra no hizo nada mal, era un Alien que tenía bastante potencial, y era muy interesante, pero, mucha gente piensa que fue reemplazado por Diamante, y que por eso no se le secó el jugo, pero, si lo piensan, incluso antes de Diamante, en realidad, no había nada que sacarle a Piedra, en todas sus apariciones, incluso antes de la temporada 3, que fue la que echó a perder a Piedra para muchos, solo existía, y estaba ahí, y daba dos golpes, y se terminaba, claro, no es como que los aliens de Ben sean súper complejos, o algo así, pero, todos han tenido esos momentos donde destacan, y hacen algo superior, algo que los deja en la mente de las personas, pero, Piedra no, Piedra, está ahí, sabemos que es un alien poderoso, hemos visto que es poderoso, pero, en la franquicia nunca te representan tal poder, solo es, existe, jaja, y fin, pero bueno, última aparición, en su última aparición, realmente, tampoco es que pudiéramos enfrascar mucho sobre él, claro, puede ser interesante verlo, es una curiosidad divertida, pero, ¿por qué Piedra exactamente? ¿notaron que les faltaba mostrarlo más y ya era el último capítulo? Ok, pero, ¿qué pasó? ¿por qué Piedra específicamente? Y no me malentienden, sé que le tiré mucho a Piedra, pero, aunque prefiero a Feedback, y eso ya lo dejé claro, me gusta Piedra, es uno de mis aliens favoritos, me encanta su animación, es perfecta, su diseño, si bien simple me gusta, y aunque odie el capítulo de donde viene, su lore es increíblemente complejo, y, es muy interesante, es bueno que los aliens de Ben tengan un lore, más allá de solo ser, bueno, un alien de Ben, pero, Piedra es el mejor ejemplo de un alien patético, no por su culpa, no voy a decirlo de esta manera, no es como que diga que Piedra es un asco por ser Piedra, pero, Piedra es patético por cómo lo trataron los escritores, guionistas, y saben que hasta los diseñadores de Universo, en serio, ¿qué es ese diseño? Pero bueno, esto sería todo, y antes de despedirme y decirles el típico, adiós, vamos a hacer un anuncio pequeño, primero que nada, en este momento, nos encontramos trabajando en el proyecto Final Mix, ya lo conocerán, ya hablé del video anterior, y sinceramente, no quiero repetirlo de cero, simplemente porque, ya, se sentiría hasta mal para los que ven mis videos frecuentemente, y se los iría relleno, pero, sí quiero hacer un anuncio, actualmente estamos buscando a alguien, que tenga, cierta capacidad de imitar la voz de, bueno, nuestro protagonista, Ben Tennyson, ¿entonces van a hacer escenas nuevas? No, no, mucha gente cometió este error, pero este no es un producto nuevo, es una recopilación de las cuatro series, lo que sí queremos hacer, es un contenido promocional, anuncios, clips, etc, 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 que ayuden a promocionar el producto, y actualmente, tenemos tanto la voz de Bilgax, como la de Cisker, y nos encontramos buscando gente, tanto Kevin, Wenz, Benz, etc, si quieren un ejemplo, de la voz de nuestro Cisker, pues aquí está, Ben Tennyson, Ben Tennyson, Ben Tennyson, tú sabes que mi conciencia existe, hasta en las cosas de ADN, y tú y yo tenemos un juego que termina, sí, eso es genial, y estoy totalmente de acuerdo, y bueno, como bien mencioné, actualmente nos encontramos buscando un Ben Tennyson, para poder ayudarnos en las colaboraciones, hacer anuncios, y simplemente, que todo sea un poco más profesional, por decirlo de alguna manera, no se necesita experiencia en el campo, y tampoco estamos buscando algo realmente complejo, si les gusta el personaje, sienten que hacen una buena imitación, siéntanse libres de probar, mi Instagram siempre estará en la descripción, y ahí podrán mandar sus audios, muchas gracias, y bueno, como último mensaje, debo de decir que finalmente, hemos abierto un Discord, sí, esto ha sido algo que se me ha pedido anteriormente, pero que bueno, no había considerado, porque no soy alguien de usar Discord, pero aprovechando que estamos trabajando en el proyecto, y que también, sentía que ya era hora en la que pudiéramos comunicarnos más, entre unos colaboradores, los que están trabajando en el proyecto conmigo, los cuales iré publicando y promocionando, a lo largo de los videos, pero que si quieren conocer más a fondo, o entrar a sus canales, los cuales recomiendo bastante, pues ahí en Discord, ¿qué hay en el Discord? bien, les voy avisando, esto es un trabajo en progreso, no podremos manipularlo todo de una sola, y habrá que ir añadiendo cosas, pero actualmente cuenta con canal de música, de chat, obviamente es Discord, donde podremos hablar de manera más frecuente, y yo me la paso ahí todo el tiempo, así que si gustan hablar conmigo, arte, donde podrán compartir, links donde se irán publicando juegos, películas, bla, bla, donde podrán simplemente irlos viendo, actualizaciones del proyecto Final Mix, un chat de roleplay, con una historia totalmente original, y de Ben 10, con diferentes facciones, y cosas para aquellos interesados en el mundillo, y algunas cosillas más, que no puedo mencionar acá por seguridad, pero bueno, si les interesa, el link también estará en la descripción, y recuerden, esto es todo por ahora, hasta otra, recuerden ver estos videos de por acá, y yo me despido, adiós. Adiós.